¡Aplausos! En segundo lugar, no podemos dejar de agradecer a nuestro ayuntamiento y en especial a doña Correntina García Concejal de Perteto y a doña Rosario Montero, Concejal de Cultura, por su ayuda incondicional que hace que un año más podamos estar celebrando este concierto en este escenario, el nuevo reanudístico de la clase. En este curso, nuestra escuela cumple 30 años. Atrás quedan los esfuerzos de aquellos primeros vecinos que prefirieron cultura a Cantina y nuestra asociación de vecinos. A más de uno le costó rajarse el bolsillo para mostrar los primeros instrumentos de esa semilla de banda que nacían en el año 1962. Nuestro especial recuerdo para ellos es esta vez. Es nuestra obligación como directiva seguir en esta línea, luchando por que las aulas de la escuela estén llenas de educandos y crear en ellos la ilusión de que no formar parte de nuestro mayor tesoro, la banda de música de la población musical sólce, que esta noche nos delita por su excepcional programa. Precisamente en esas aulas salió nuestro actual director, con José Alberto Finas-Migazo. Frank, como está el mismo manifestado, es un orgullo dirigir la banda en la que se formó y dio sus primeros pasos como músicos. Y por último deseamos la gracia al público de Cartagena, que es el que hace mantener viva nuestra conciencia. Esperamos que le guste la segunda parte de nuestro concierto, pero antes de continuar, queremos agradecer a la colaboración desinteresada de Chelo Caloes, de Radio Metrópolis, que está presentando este acto por su acostumbrada profesionalidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.